Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disca salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos Que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía perfume que te gusta a ti Tengo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele verte pues ya has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disca salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho de tu vida me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si pasa el día Siento que ya no estoy en tu corazón Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote Tenerte aquí lavándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote Tenerte aquí lavándome Camarritos 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 Te ando en la peda hoy Pero Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disca salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe que tu todavía me estas viendo toda la historia bebe que fue No pues que muy tragadito Ya se buscándome lao si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebe Que por hombres no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y mando la cuenta a los shows No partí ni el pasaporte Y estoy matura dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan sé Espérame ahí que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedo grande en la bichota Tu nueva bebe que fue No pues que muy tragadito Que estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebe Que por hombres no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, neve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me lleven Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Y buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida pero Si ella supiera que me busca todavía Bebe que fue No pues que muy tragadito Que estoy buscando un melao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebe Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Dile que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Dile que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Dile que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado Como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado Y dijo que era un enamorado Ella fuma Ella fuma Ella toma Desde ahorita chiquito pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta Se ve en su cara lo goza Tiene mano Y no se te importa Me dice tranqui que la relación está rota Nuestro cuerpo Chocan y chocan Se junta la boca Lole que la orca Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te muevas muy bien, muy bien Se interna el olor de Chanel Damos mil grados Fahrenheit Y tú estás buena y te cago bonita Le ponen música y solita se excita Que la fiesta nunca se limita Un par de amigas completas la cuadrilla Pero su mamá Sabes de mamá La caben pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana No importa la azotea Ella en mi cama Nenacro te llama Esta mañana que no se apaga la llama En el MJ escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me estoy volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Poquitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami, man Desafánate Lo que luego empapaste Mi cuerpo es moja Que usted sabe en el mismo está aquí Que es lo que es mi bebé Nemesa Las estrellas en el techo y hasta el arce Oye Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Y una se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Y una se recuerda que lo hicimos ayer Hoy ando hasta de estar soltera De auto perrao y pa' darte cerca Ya me diga No le pedí Ya me diga Vente el tiempo Llénate mami Quiero calmar este deseo Dime si tu estas puesta pa' mi Quien los enemigos mira un feo Llego a la disco vestido de Jordan La baby se me pega con un rico splash Conjunto en I una ser force one Es rapera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuches Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Pegaita contra la pared Esta noche solo de pa' mi Tentándome como cuando la conocí Pegaita contra la pared Esta noche solo de pa' mi Le canto al oído La beso en el cuello Le preto la nalga Le jalo el cabello Es una chimbita Que vive en Medallo Y en ese cuerpito Yo dejé mi sello Venía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de frente Voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordan Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto en I una ser force one Es rapera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuches Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Pegaita contra la pared Esta noche solo de pa' mi Tentándome como cuando la conocí Pegaita contra la pared Esta noche solo de pa' mi Dímelo coque Esa baby es la sensación del bloque Dímelo Juanca Pero los que le tiraron los dejamos en la banca Siempre original gangsta Dímelo eso Porque el pizza le vamos kidding Y uno va a vencer Es el cantante del ghetto mi amor Llego a la disco vestido de Jordan Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto en I una ser force one Es rapera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuches Calladito que ninguno se puede enterar Algo por un lado yo Yo sé que tú no puedes no Muchas letras muchas claves Mucho demasiado de flow Los pollitos dicen pío pío y yo me río Esto se baila como si te fuera a ser un hijo Pero no te pongas tensa Y entonces pierdes la gracia Si esto hay que sentirlo chicha Esto es fuego a la lata Si estás perdida así de medio yo soy tu mapa Haz lo que tienes que hacer si no te mojaste el papa Bailar con esto y tú que sufren todos los que nos miran Hablando claro claro no firmas demasiado encima A mí no me importa nadie solo tú y yo Aquí no hace falta nada mamita yo traje de todo Te quiero a ti mami na ma Yo ni miro pa' la unina Tú eres la receta que me dio mi doctor Estoy tan activo que ni yo mismo me soporto Te quiero a ti mami na ma Yo ni miro pa' la unina Tú eres la receta que me dio mi doctor Estoy tan activo que ni yo mismo me soporto Soy un caballo sin viner pero partiendo fuerte Y galopeando por la vida en busca de una que se trepa en la silla Ya te encontraste esta que estilla doblame hija Que tú no come varilla Soy adobo pa' los pollos criollo En el que te vivo soy un yo-yo Le tiro lo escobado lo que me sale del forro Nunca he pedido socorro Si yo me pide mucho pero yo me hago el sordo Serio con los tipos con las gatas que me mondo Tejo cal de gordo ver que te lo entieras mongo Es pa' la viale perdona me fui a un viaje Con el control dame la vuelta pa' la aterrizaje Te quiero a ti mami na ma Yo ni miro pa' la unina Tú eres la receta que me dio mi doctor Estoy tan activo que ni yo mismo me soporto Te quiero a ti mami na ma Yo ni miro pa' la unina Tú eres la receta que me dio mi doctor Estoy tan activo que ni yo mismo me soporto Hazlo como lo hago yo Yo se que tú no puedes no Muchas letras, muchas claves, demasiado de flow Tienes con actitud que se hacen todos los que nos miran Hablando claro pero nos fuimos demasiado encima Te quiero a ti mami na ma Yo ni miro pa' la unina Pa' que voy a mirar Te quiero a ti mami na ma Yo ni miro pa' la unina Yo ni miro pa' la unina Y te tengo cartero Con un tirome Te quiero a ti mami na ma Yo ni miro pa' la unina 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 Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero antes La gracia por última vez Eh, eh, eh Baby lo nuestro fue algo bonito Yo me acuerdo tío de chamaquito Si rompo el hielo Pa' yo lo derrito Go! Ta' fría como Denver Porque extrañas a Canelo Te pillo contra la cuerda Y te echo un canelo Baby no estás en Carlos Pero es la Melo Yo sé que estás con él Pero no me dan celo Ahora ve lo que Ese culo está más grande que ayer Todavía tengo tus fotos Y yo guarda en el cel A veces pienso lo que pudo ser Eh, eh, eh Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Que esto lo vamos a revivir Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Que esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que Eh, eh Ya andas solito y tú no andas con ar Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero darte La gracia por última Ya, 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 ya Yo quiero agradecerte Thank you Quiero chingarte I wanna fuck you Ay, sin decirte I love you Quiero ver ese culo te empaino Y tú sabes que el nene no se percea Ey, yo te lo pongo donde sea Mami, sé que me desea Cuando va a poder los cenizas quedan Que tú me olvides, no creo que pueda Y si tú matas, yo quiero una prueba Tú siempre fuiste la nena, tú fuiste la beba Pero hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que Cuando Ese culo te amarrame que ayer, que ayer, que ayer Que ayer, que ayer Yo quiero una prueba Ese culo te amarrame que ayer, que ayer, que ayer, que ayer El duro del reggaetón Del reggaetón D.J.J.B.